Y eso nunca pandeará Aunque siga en la pobreza Se mantiene dinero de belleza Eso herencia su cultura No existe la riqueza Es tu santo amigo Es donde me he criado Hoy como en el pasado En sus calles quiero caminar No solo pa' que te viva Pero allí me siento igual Mi barrio que es donde nace Mi inspiración con el tal Tal como cantaba el cabecito De mi tierra verdad De una huella en mi gana Nunca se puede borrar Por eso a mi barrio querido Mi inspiración le vengo a dedicar De mi barrio que es mi maravilla Hoy le voy a borrar ¡Ajá! ¡Öh, tía, 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 tía! Yo pienso igual Pero allí me siento más Siento bien como yo y si no tía, a mi barrio le cantaré, y lo tené, humildemente un caso y votando a la la gente, a toda la gente no es maya pues, oye mi canto, barrio querido, barrio querido barrio, mi canto te brindaré, oye Franky, le cantamos al barrio, le cantamos al barrio, oye te lo comentaré. ¡Siento bien como yo y si no! ¡Déjate, déjate, déjate, déjate! ¡Te puedo decir, te puedo decir, te puedo decir, te puedo decir, te puedo decir! Los alandinas y el puchybrito, oye mi canto, los sacas muy grande, oigan con toso, oye mi canto, allí se monta el punto vertido, oye mi canto, aleján, 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 aleján. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!